Bueno en el día de hoy chicos vamos a continuar hablando sobre Ecuador Sub-17 y ese mundial de Indonesia que tenemos a la vuelta de la esquina Recordemos para que nadie se quede atrás, que lo apunten en el calendario porque el día 10 de noviembre jugará Indonesia frente a Ecuador En el estadio Gelora Buntomo Surabaya, ahí me perdonan porque me suena un poco extraño Y bueno pues ya ha habido algunas actualizaciones, ya hemos podido comprobar pues que están entrenando en la casa de la selección Que han tenido pues entrenamiento de tres tiempos, también ahí con el equipo femenino Así que bueno en el vídeo de hoy también vamos a ir repasando un poco que cómo se encuentra la selección Sub-17 Últimas noticias, últimas actualizaciones, declaraciones también que ha dado el técnico Diego Martínez También Michael Bermúdez, cuándo van a viajar, así que vamos con todo ello En el día de ayer se hicieron la foto oficial, los 21 futbolistas, sabemos con la gran ausencia notoria de Kendri Paez El cual por cierto le preguntaron al técnico, bueno en realidad le preguntaron a Michael Bermúdez sobre Kendri Seguramente luego lo pondré Y bueno dijo que hay muy buenos jugadores, que tienen que darlo todo y que bueno Que está claro que Kendri pues ha dado un salto de nivel y que es una motivación para todos ellos El poder llegar a conseguir cosas tan importantes como está siendo el centrocampista independiente del Valle Fichado ya por el Chelsea Entonces se hicieron la foto oficial y como digo ayer estuvieron entrenando ahí en la casa de la selección Vemos algunas imágenes de ellos con la cuenta de la tri diciendo pues la banda anda bien Ahí se les ve contentos, se les ve ilusionados, me gusta Y decir que vamos a repasar la convocatoria del técnico como digo Diego Martínez Y vamos a continuar con este vídeo La estarán viendo en pantalla con Adrián Ariel Bao de Liga de Quito Cristian Lor, Josué Méndez, Yorcaes Caicedo, Yair Coyahuaso, Ibis Davis, Snyder Demera, Jesús Polo, Elkin Ruiz, Kenny Arroyo, Jeremy De Jesús, Aníbal Gómez, Jairo Reyes, Sebastián Rodríguez, Runy Troya, Eric Zambrano, Michael Bermúdez, Ayen Obando, Santiago Sánchez, Isaac Sánchez y también Yandri Vázquez Por cierto que también le preguntaron al profe un poco por Yorcaef Caicedo, el jugador de Kuniburo Porque bueno, llama la atención que es un jugador que no se encuentra en un equipo de la Serie A, de la Liga Pro, sino de la Serie B Y bueno pues el técnico se mostró confiado, dice que lo conoce desde los 11 años Que es un chico que es muy humilde, que es trabajador, que también tiene experiencia en el fútbol profesional Ahí en Serie B, así que confía mucho en las condiciones de Yorcaef Caicedo Que como digo ha sido pues digamos de las mayores sorpresas de esta lista que se lleva el profe Martínez Para Indonesia, para Indonesia, decir que viajan ya el día hoy, hoy día jueves ya estarán haciendo el viaje De lo que estuve escuchando de las declaraciones de la rueda de prensa Parece que van a hacer como una especie de escala antes de llegar a Indonesia Pero ya pues se encuentran los 21 futbolistas que también comentaron que todos están en perfectas condiciones Es decir, ninguno tiene ninguna molestia, ninguno tiene ninguna incomodidad Y ojalá que esto se mantenga, porque al final pues llegas a otro país, a otro continente También le preguntaron por el tema del clima, que al final pues ahí en Indonesia es totalmente distinto También pueden haber lluvias Entonces esperemos que en los entrenamientos previos Antes de ese partido pues inaugural frente a la selección de Indonesia Pues no haya ningún tipo de contratiempo, de inconveniente, de que algún jugador se lesione Porque la convocatoria es corta Es algo que a mí personalmente no me gusta mucho Me hubiera parecido más indicado por parte de la FIFA Que las convocatorias las dejaran hacer un poco más extensas Porque 21 en un mundial pueden haber lesiones Si tienes 5 cambios, partidos cada 3 días, no sé A mí se me queda un poco corta, me habría gustado que al menos pudieran dejarla de 23 O si no 25, pero bueno, al final es una lista de 21 Y desde luego que estoy con bastante ganas Estoy muy ilusionado, tengo muchísimo, me apetece demasiado Continuar viendo a esta generación 2006, 2007 Con futbolistas de un nivel muy alto El propio Michael Bermúdez, que ahora le vamos a escuchar en algunas declaraciones El delantero de Liga de Quito, Ayeno Bando, Elkin Ruiz, Kenny Arroyo, Coyahuaso La verdad es que hay jugadores de muchísimo nivel Y que algo que por cierto me ha gustado en rueda de prensa Es que no se ha hablado tanto de Kendri, ¿no? Yo pensaba que ahora mucha gente vaya a empezar a excusarse No, bueno, es que a la selección le falta a Kendri, claro Es que yo creo que hay que tirar hacia adelante, no hay que buscar excusas Y hay que tratar de pasar de fase de grupos y llegar lo más lejos posible También le preguntaron por cierto al técnico Diego Martínez sobre Indonesia, Marruecos Y la selección de Panamá Y dijo que de Indonesia no tiene mucha información Porque al final no jugó, al ser anfitrión Ni siquiera jugó pues lo que son las eliminatorias asiáticas O digamos la Copa Asiática Sub-17 Y de Marruecos sí que la ve una selección muy competitiva Y que a Panamá la conoce también de haberse disputado partidos Así que bueno, estoy con muchas ganas Voy a hacer, como dije, varios vídeos Quiero cubrir el torneo completo Porque me encanta, me encanta Me gusta más el Sudamericano Sub-17 y el Mundial Sub-17 que el Sub-20 Es un torneo que me genera muchísima ilusión Donde se ven ya cositas, recuerdo Ese es Mundial Sub-17 del año 2019 Con Incapié, con Yohamina, con Edwin Valencia Con muchísimos jugadores A algunos les ha ido muy bien, a otros no tanto Aunque todavía son jóvenes, son categoría 2002 La mayoría de ellos O sea, 20, 21 años, nada más Y ahora pues eso A ver a estos nuevos niños, a estos nuevos chicos 16, 17 años Que seguro que a más de uno nos sorprenden Recuerden en el calendario 10 de noviembre contra Indonesia 13 de noviembre frente a Marruecos Y 16 de noviembre frente a Panamá Aquí les estoy diciendo las horas de Europa Pero ahí claro A lo mejor, bueno Si el 13 y el del 16 Si son así tal cual en Ecuador Y el del 10 de noviembre también Pero bueno, les dejo con algunas declaraciones Que he ido recopilando Que me parecen bastante interesantes De, como digo, Diego Martínez Y de Michael Bermúdez Muchísimas gracias a todos Les animo que en la cajita de los comentarios Pues pongan su opinión Hasta dónde creen que pueda llegar a esta selección Y también si se les ocurren algunas ideas Que pueda ir haciendo Sobre esta selección Sub-17 De Ecuador Pues bienvenido sea Porque de aquí al 10 de noviembre Que faltan pues Dos semanas y pico ¿No? Más o menos Pues quiero, como digo Hacer bastantes vídeos Para que todos conozcamos bien A cada uno de los jugadores También los más destacados Etcétera Pongan en los comentarios Lo que opinan Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Les dejo por aquí Con las declaraciones Que todo siempre Les vaya De maravilla Buenas tardes con todos Bueno, de Indonesia Ya hemos hecho un análisis No ha sido fácil Encontrar información Es un equipo que no participó En las calificatorias de Asia Entra al mundial como anfitrión Y a partir de eso Se nos ha hecho complicado Poder encontrar información A pesar de eso La coordinación deportiva Ha hecho un gran trabajo Y hemos encontrado Algunos partidos Algunos Algunos Algún material importante Sin duda Es un equipo Muy competitivo Y al ser local También tendrá Creo que una O será fuerte De local Al jugar en su estadio Con su gente Además Es un pueblo Muy futbolero Entonces Esperamos un lindo partido Para nuestro debut Trabajando muy bien Hemos hecho una buena dupla Con Alien Obando Ya lo conozco muy bien También El estilo de juego Muy bien Hemos venido También trabajando Con el cuerpo técnico Hemos visto videos Sobre Sobre la defensa De los equipos Que nos toca enfrentar Y hemos venido trabajando A base de esa información A seguirnos preparando Y a seguir Esforzándonos Para llegar De la mejor manera Porque sabemos Que nada va a ser fácil Y vamos a salir Y a lo mejor De los dos Gracias He conversado Con los chicos Por este partido inaugural Sobre todo Y los partidos Que se vienen Porque van a estar Los ojos En todo el mundo Observando a los jugadores Justamente En ese sentido He conversado con ellos Para esa presión En fin Que puedan tener Por la juventud Que tienen ellos El profe por un lado Y Michael Es cierto Que no va a estar presente En este mundial Pero ¿Cuánto pudo haber Afectado La presencia Por ejemplo De un jugador Que usted lo conoce mucho Como es Kendrick Paez Qué gusto Profe Bueno Buenas tardes Los 21 jugadores Que estamos aquí Estamos capacitados Para vestir La camiseta De la tri A representar Nuestro país Creo que Eso ya es tema De la dirigencia Es un tema Que ya Kendrick Paez Dio un salto De calidad Y es una motivación Para nosotros Y estamos muy felices Por él también Pero los 21 jugadores Que estamos aquí Vamos a salir Y a representar Bien nuestro país Gracias Con respecto al partido Inaugural Va a ser un partido Muy lindo Va a ser un contexto Muy muy bueno Para que nuestros chicos Crezcan La hinchada de Indonesia Es muy futbolera Siempre van al estadio Lo llenan Son muy efusivos Son muy entusiastas Con sus equipos Así que estamos seguros Que vamos a tener Un estadio lleno O casi lleno Pero no nos genera presión Todo lo contrario Este tipo de contextos Y situaciones A nuestros jugadores Los motivan mucho Y como nosotros Ya vivimos Del Chucho Benítez lleno Vivimos del Atahualpa Lleno también Con la presión De salir a ganar Y creo que estos chicos Ahora ya saben Cómo hacerlo Algunos de ellos Juegan en primera división Con estadios llenos De equipos grandes Y creo que eso No va a ser No va a ser Un aspecto Que nos pueda Afectar Sino todo lo contrario Ellos están preparados Y capacitados Para afrontar Este tipo de entorno De la mejor manera Como se lo dije En la pregunta Que me hizo su compañera Me venían preparando Muy bien No solo yo Sino todo el equipo Se venían preparando Muy bien Lo que es en el club Y gracias a Dios Día a día He podido demostrar Que es la categoría Sub-17 Sub-19 Y todo el equipo Está muy contento Ha venido preparándose Bien Y vamos a llegar De la mejor manera A lo que es el mundial Gracias Tenemos Creo que Esta coyuntura O este contexto De tener A cinco jugadores Que ya han jugado En primera división Definitivamente Nos hace Crecer Como selección No hay duda Dentro de la cancha Con todo Con todas Con todas Esas herramientas Que ellos van desarrollando En sus partidos De primera división Eso nos Nos alegra mucho Pero también Encontramos Chicos mucho más Profesionales Fuera de la cancha Y eso también Nos contenta Es decir El hecho de que Hay jugadores Que ya estén Sumando minutos En primera Vienen acá Selección Mucho más Profesionales Mejor comprometidos Y creo Y creo que Eso es Importantísimo Ayuda A que el grupo Pueda Pueda ir Hacia adelante Son un ejemplo Para sus compañeros Que todavía están Ahí cerquita Y la verdad Que nos Suman muchísimo Nos suman muchísimo Y es Excelente Trabajar con chicos Que ya estén En esos entornos Y que sobre todo Lo sepan asimilar También Creo que eso ha sido Muy importante A pesar de estar En primera Tienen la cabeza En el lugar indicado Los pies sobre la tierra Y llegan acá Muy humildes Y predispuestos Al trabajo Con respecto A Yerkaev Bueno es un chico Del proceso Él estuvo acá En muchísimos Microciclos Incluso fue A la gira Que tuvimos en Argentina El año pasado También fue parte De los partidos Amistosos contra Colombia Es un chico Que conozco Desde los 11 años Que le pude Que pude dirigirlo También Fui su entrenador Desde muy pequeño Y tuvo Un muy buen año En serie B Fue Jugó 27 partidos De los cuales Fue 16 titular Entonces Definitivamente Es un perfil Que desde la parte Deportiva Se ha ajustado Es del jugador Con más partidos En el fútbol profesional De esta nómina Así que es un nombre Muy interesante Pero sobre todo Es un chico Que viene a sumar Que es muy humilde Que es trabajador Y que se acopla Muy bien A los valores Que nosotros queremos Como selección Que es un chico Que es un chico Que es un chico Que es un chico Que es un chico